Hola locos, esto se puede decir que es como un trailer del evento que voy a hacer el 31 de octubre No es como, no se si vaya a ser un directo o no, pero lo unico que se es que va a ser por Halloween Va a ser como un evento especial o algo así Obviamente si es un video no va a durar todo el tiempo que duran mis otros videos como de 3 minutos o lo que sea Va a durar como de 10 minutos o 9 minutos Y pues eso es lo que les quería decir, y por qué tengo una bolsa en la cabeza para hacer esto Lique por el reloj que se vio arriba Bueno todavía no acabo Espero que vean ese video, si todo sale bien Pues puede que Pues que lo haga Que sea como un evento especial Y pues espero que este video Lo apoyen con un like Y así antes de irme Les quería decir que se unen a mi cuenta de Discord Que está en mi canal Ponen mi canal y ahí Buscan mi Discord, está junto a mi Twitter Y otros Pero los otros no los uso, entonces es como Instagram y otros No lo pongan porque no lo uso Bueno, yo no lo escono porque ya lo tengo Pero está en mi Twitter y en mi Discord El cartel Así como, sí, un cartel como de una película Parodiada que siempre Ay, no puedo hablar Que siempre Oh, me doy muy jota Que siempre hago esas tonterías Pero esta vez lo hice en mi programa especial de Halloween Bueno, espero que lo vean Y pues eso es todo Adiós, compas